Hola, soy Tenente Márquez de Ambulanza Irlandesa y desde aquí queríamos felicitaros por vuestros 20 años en antena, 20 años en los que hemos compartido muchas cosas, muchos raticos y sobre todo mucha buena música. Esperamos seguir compartiéndolo con vosotros y con todos y bueno, con la situación que nos ha tocado vivir, esperaremos un poco para celebrarlo convenientemente, tendréis que hacer algo sonado para celebrar estos 20 años. Bueno, pues un beso muy fuerte desde aquí y que sean muchos más. Hasta luego.